¿Cómo voy a pedirle, si yo no soy un santo? ¿Cómo voy a pedirle, pureza tus labios? Si no pienses tan casado, tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero, con errores y virtudes fue que te conocí Y así te adoro, fue que no somos de un parajo del lugar Tu comportamiento, ahora solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores y van por dentro Que no hay tiempo ni nada nos podrán borrar Porque a pesar, yo aprendí Que ni el tiempo ni nada nos podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Ah! Para mí es difícil Aceptar todo eso Pero voy a cantar Para mí es difícil Pero voy a hacerlo Porque te quiero La que no sepa no es el mejor del mundo Pero eres la que quiero ¡No dice! ¡Con presiones! Y así me adoro Porque no somos Dios para poder juzgar Tu comportamiento Cada solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí Que hay valores que van por dentro Y en el tiempo ni nada lo podrán borrar Y no me importa tu pasado Ni los novios que tuviste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas Tú... ¡No! 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 ¡No!